La salmonela, conocida también como salmolenosis, es una bacteria que se aloja en el intestino provocando diarrea. Fiebre y dolor de estómago son los síntomas más comunes que suelen aparecer entre las 12 y 72 horas posteriores a la infección. Las causas de esta enfermedad son diversas, sin embargo atribuyen que la infección se produce cuando se entra en contacto con las heces de animales o humanos infectados, siendo los niños los más vulnerables a contraer esta afección al igual que personas de la tercera edad. Según organismos internacionales de la salud, los brotes están relacionados con la ingesta de comida como el pollo y la carne, además de productos como la mayonesa y el queso. Pero ¿cómo puede prevenirse la salmonela? Cocinar bien el pollo, la carne picada y los huevos. En el caso de un bebé, la mejor opción es la leche materna. Otra de las recomendaciones es lavar muy bien las frutas y verduras y evitar comidas que tengan alimentos crudos de origen animal. Por último, lavarse muy bien las manos antes de comer, luego de ir al baño y de tocar alimentos crudos. Desde nuestra plataforma multimedia, Claudia Rivera, Notiminuto.